Hola amigos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenido una más a Full Body City, su canal preferido, su canal de confianza. Estoy con José. ¿Qué más amigos? ¿Cómo están? Vamos a traer los abdominales de sueño, como siempre. Esta vez vamos a hacer 4 ejercicios, pero vamos a hacer 5 series de cada ejercicio. Siempre estamos trabajando así, 5 ejercicios, 4 series. Mira cómo están José, muestra otra vez, muestra otra vez, muestra de fuerte, excelente. Eso es un ejercito, bacano, mejor que nunca. Ya sabes, siempre manejamos generalmente 20 series. Vamos a entrenar José, vamos. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.